Ángeles terminado Espera la guerra Aún lo sé, cada noche a lo sé Pero habrá guerra Que resistan, que no entiendan Sólo es para machos En 10 y 8 años Vuelves a casa como un dolesca Quiere ser un perro Aún no ha muerto nadie, ya lo sé Pero habrá héroes Quiere ser tanto el tema Yo también quiero ser Ministro de la muerte Un hombre grita no dispara Y cae muerto Tú me despides en la estación Como un hijo de mano Quiere ser tanto el tema Yo también quiero ser Ministro de la muerte Ministro de la muerte El otro mando ha decidido al fin Pa' estar en alto el fuego Un poco tarde pues se ha rotado ya Y un uniforme nuevo Quiere ser tanto el tema Yo también quiero ser Yo también quiero ser Ministro de la muerte Número 3 Tú empiezas a casa no en un parodón Pero los multilados Lo has conseguido en su miedo a mí a cambio de dos tierras de la existente impregnida solo es para los mayores de cuarenta años ¡Gracias!